Vamos, mucha suerte, tío. Vamos a ver. Se viene... Bueno, depende. Si tiene una Bundes ese Davis, más o menos, ¿no? Mucha suerte, Lucas, tío. Mucha, mucha suerte. Espero que se venga un Vini. Vamos a ver. ¿Otro Rodrigo? Chavales, si queréis que os saque un Rodrigo, me lo decís. Si queréis que os salga un Rodrigo, me lo decís, ¿vale? Me lo decís y lo saco, ¿vale? Vamos. Se viene Vini. Se viene Vini. Vini. Bueno. Bueno. Vale. Segundo Rodrigo. Segundo Rodrigo. Esa es. Gigi, Gigi. Esa es. Esa es. Se viene Vinicius. El Vini. El Vini. Mucha suerte, Raúl. Mucha, mucha suerte, tío. Grande, Diego. Se viene. Luego lo hacemos, luego lo hacemos. ¡Oh! ¡Juanito! ¡Juanito feliz! Gigi en el chat. Gigi en el chat. ¡Juanito feliz! Ahí está. Se lo vamos a pillar. ¡Juanito feliz! Gigi. Gigi, brother. Disfrútalo. Vamos. ¡Alexandrano! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Otro Rodrigo! ¡Oh! ¿Alexandrano este? No, ¿eh? No es tan caro. Mejor Rodrigo. Ixi, ¿cuál te pillo, brother? Yo creo que Rodrigo, ¿no? Se viene. ¿Por qué te cae mal el chocas? Muy mal. Vamos, se viene. ¡Rodrigo! ¡Vamos! ¡Dedicado al chocas! ¡Que tu madre trabaja en Colombia! ¡Ahí está! ¡El buen Rodrigo! Vamos. Mucha suerte, tío. Vamos a darle caña. ¡Se viene! ¡Oh! ¡Pero tío! ¿Cómo puede tener tanta suerte con el club que me tiene este hombre? ¡Y le sale el puto Juanito feliz! ¡Le voy a pillar al Soboslai! ¡Le voy a pillar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pillo el de 81! ¡No! ¡Mira cómo le da rápido! ¡Que no, hombre! ¡No te voy a hacer yo esa putada! ¡Coño! ¡Y le sale Joao Félix, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Se viene! ¡Esperad que voy a quitar el monitor! ¿Vale? Voy a apagar el monitor. ¡Ok! ¡Se viene! ¡Le acabo de dar! ¡Le acabo de dar! ¡Uy! ¡El primero! ¡Tielemans! Esto es una F como un camión ¿Por qué espero, Rup? F como un camión Siguiente, espérate que no veo Siguiente Tierney ¿Ese quién es? ¿Rodrigo? Y el último ¿Cómo lo veis? ¿Es F o no? ¿Cuánto vale Rodrigo? ¿Cuánto vale Rodrigo? Es F, no renta, ¿no? ¿Para lo que he dado? ¡Ah, no! ¡Rodrigo sí! ¡Rodrigo sí renta! ¿Cuánto costaba lo que he dado yo? ¿Una de 85 con 2 if? ¿Cuánto vale? No, no puede costar 500 caster, Rodrigo A ver, desde luego es el mejor de los que ha salido Grande tincho, muchas gracias por esa sub Comparar precio ¡Ostras! Que es verdad que vale casi 300 casteros Que es verdad que vale casi 300 casteros Vale, pues GG 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 GG, sí, 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 sí GG GG, chavales GG GG